La Supermuñeca Dime cómo has estado, hoy aquí está nublado Tú sabes cómo te extraño y parece que llueve dentro de mí Pareciera que son años, todo el tiempo que ha pasado Yo te escucho aún y no sé si algún día cariño vendrás a mí Muero por ti, duele estar sin ti Porque te quiero tanto y no puedo estar así Muero por ti y no sé de ti Quisiera que supieras que no soy feliz Necesito algo de tiempo para comenzar de nuevo Si estoy lejos es porque la distancia me ayuda con el dolor Te pido que lo entiendas, la cabeza me da vueltas Y este corazón todavía no encuentra el motivo para el perdón Muero por ti, duele estar sin ti Porque te quiero tanto y no puedo estar así Muero por ti y no sé de ti Quisiera que supieras que no soy feliz No me siento sola en esto Muero por ti Ya no quiero más de textos Muero por ti Como fue mi sentimiento Muero por ti Tengo tiempo hasta tiempo y verás que muero por ti Muero por ti Duele estar sin ti Porque te quiero tanto y no puedo estar así Muero por ti Y no sé de ti Quisiera que supieras que no soy feliz Muero por ti La supermuñeca 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 La supermuñeca